hola a todos soy jose cabrejos nego en josé cm y les traigo un vídeo que es largo dura 12 minutos y me parece que un poco más o menos pero en promedio 12 minutos y era un partido de tres minutos que culminaba con tres goles pero ya van a ver lo que sucede si es que hubo mucho o hubo poco y bueno eso no solo toda la duración del vídeo vamos a empezar en el rojo estábamos con lo que aquí ya dana jp y yo y en el azul estaba el ibar dino harry zenith y ronaldiño la mayoría conocidos y que además han estado apareciendo en los últimos vídeos sin mayor extensión vamos a comenzar yo subo siempre para recibir el balón y atacar por allí le complican a colo el saque dana logra hacer que avance ronaldiño de arquero defiende colo lo retrocede ahora dana tiene que sacar eso bien esperemos se complica en la esquina y ahora estamos defensas y arqueros en problemas yo defiendo miren allí despeje vamos a comentar un consejo por lo general cuando uno despeja lo que se tiene que hacer en el equipo que está siendo atacado es uno tomar un respiro claro para liberar tensión pero dos ordenarse por ello es bueno que todos los jugadores tengan una posición por ejemplo aquí en el azul ronaldiño siempre es arquero si tuviéramos un arquero que no sé si estaba haciendo jp el arquero tiene que regresarse al arco se regresa a su lugar para tener el arco seguro el delantero lo que tiene que hacer es ir a presionar porque supone que si uno defiende el balón se va fuerte hacia atrás y obviamente del equipo que está atacando lo va a conseguir nuevamente entonces el delantero de nuestro equipo debe ir a presionarlo para forzarlo a patear y que cometa un error y los medio campo tienen que quedarse allí estando al cuidado de los jugadores contrarios que sobran porque si bien el arquero se va a su lugar y el delantero se va a presionarlos los del medio campo tienen que estar allí para cualquier jugador pero si es posible se fijan en un específico y siempre que cuiden tienen que estar detrás de ellos por ejemplo si aquí estuviera llevar atacando del azul y supongamos que yo era el que me voy a ir a cuidar que llevar no ataque tendría que ponerme aquí más o menos donde está el punto por allí atrás de él para que si le llega el balón yo esté atrás porque si estuviera delante en algún momento le llega el balón y él avanza por eso tengo que estar aquí para bloquearlo siempre recuerden ello si hay un despeje lo que hacen es ordenarse el delantero a presionar el arquero a su sitio y los medio campo tienen que ir a ver a quién le van a dar el pase para no perder más tiempo vamos a continuar logramos despejar y rápidamente vamos al ataque harry detiene el ataque entre dana y yo logramos hacer que avance ahora dana se va por el lateral ronaldiño le quita más o menos hizo un ole le queda colo dino está allí para bloquearlo también dino pelea muy bien en la esquina el ibar le da el pase a zenith yo voy a presionarlo tiene que retroceder dino harry ahora por la esquina el arquero ronaldiño sale yo logro que le quede el balón a dana y lo bloquean ahora el ibar le da muy bien a zenith pero jp sale claro jp era el arquero como decía dana se va a ver a zenith al lateral y no puede patear al arco zenith lo regresa le queda caquiña se lo da colo por el lado colo quiso hacerle un ole me imagino a dino pero no se pudo le quitaron el balón está peleando en la esquina caquiña está atrás por seguridad dana se va hacia abajo y yo estoy muy atrás defendiendo también harry ahora sale me queda a mí que me había posicionado coincidentemente donde llega el balón dan ahora no sabe dónde darlo ronaldiño sale a defender pero seguimos atacando le queda colo por allí muy solo pero ya se fueron a taparlo harry ahora en la esquina con dino se ayuda para salir el ibar con mucha calma sale bien dana le quita de igual forma ahora caquiña lo está peleando en la esquina con el arquero que a cada rato sale pero no descuida su arco el ibar quiso ganarle la espalda hace vídeos expliqué cómo era para ganar la espalda y miren más o menos el ibar lo que hacía era ello empujarlo para ganarle la espalda a colo aquí pero colo se fue más arriba y no le pudo bloquear y ahora le queda dana sigo yo ronaldiño sale a defender zenith se lo da por arriba el ibar que está muy bien desmarcado y le devuelve el pase a zenith pero jp salió a recortar ahora defendemos seguimos despejando dana tiene el balón el ibar está por allí haciendo paredes dana y logramos despejar harry viene nuevamente nos estaban dominando por lo que veo el ibar jp rechaza caquiña le queda tiene que avanzar para que se le dé a colo que está esperando arriba dino un poco que le complica no le deja sacar ahora el ibar pero si logramos avanzar me queda a mí por la esquina quiero centrar pero no puedo porque harry y dino me bloquean seguimos peleando en la esquina de ledo y hacia abajo caquiña uy qué buena pero lo tapó seguimos le queda colo no le queda colo el ibar le complica me queda a mí ahora lo tiene el arquero con harry quieren salir le quedaba caquiña pero no pudo patear viene el arquero jp a subir el balón lo tiene caquiña y se cumplía en los tres minutos ya ronaldiño salía le queda a dino ahora zenith tiene que avanzar pero dana le está bloqueando el ibar sale jp lo tiene el arquero lo saca por un lado muy bien yo lo continuo caquiña un poco que no tenía mucho a donde patear y lo patea al centro ahora está en la esquina peleándose con harry da un centro dana lo da pero no tenía buena posición le queda por abajo colo dino viene a presionarlo quiere hacer una pared pero no llega a concluir la ronaldiño sale a rechazar siempre por abajo dino ahora está peleándose con colo y se fue uno que pasó no podía pasar un jugador a otro lado me imagino porque era menos uno sea que pase este jugador jp que era el último sea que está en el rojo en el azul igual iba a haber un equipo con un jugador más así que sólo continué le quedaba dana viene dino atacar nuevamente el ibar me quedó tranquilo por un lado pero el ibar me complica por querer demorarme en sacar la quiña no recupera jp ahora está peleándose en la esquina con el ibar dana se va por el lateral contra harry y le queda muy bien a colo vamos a ronaldiño estaba tapando que buena ese arquero a caquiña se da vuelta no sabe quién dársela no pierde el balón aunque retrocede ahora colo lo da muy lejos era fuerte sí pero estaba lejos así que era complicado que ingrese colo el iji continúa dana harry le bloquea vamos por la esquina ahora la tengo yo a quién se le doy estoy esperando que vengan pero al final lo di mal jp me imagino que me la va a dar a mí porque estoy solo muy bien y un poco complicado tuve que contestar ahora que aquí ya no puede avanzar nuevamente lo retrocede lo tiene jp se lo da a dana sigue avanzando vamos por el lateral voy yo ahora harry estamos en la esquina por irme a presionarlo mucho hoy si lo logre vamos colo no lo puede patear ahora ronaldiño le queda caquiña en este momento estamos presionando nosotros miren esa se fue muy lejos y me queda pateo pero había tantos jugadores en medio pero bueno igual pateo seguimos defendiendo voy por abajo lo tiene dana y van cinco minutos de juego ahora por la esquina ronaldiño que está en todas dino el ibar caquiña no los deja defenderse voy yo entre los dos queremos pero el ibar sale muy bien se lo da dino que complementa el balón vida nuestra área pero está al menos en nuestro dominio porque ellos iban dominando como yo un nuevo jugador ya lo puse en el azul para que vuelva la igualdad y seguiremos ahora hoy con lo dana caquiña de al centro no que falla que por qué pasó eso vamos a verlo de nuevo a su esa llegó con mucho mucho esfuerzo pero miren por adelantado debí patear desde arriba si pateaba más o menos desde aquí donde tengo el cursor tal vez hubiera tenido más posibilidad que vaya hacia abajo pero al estar más abajo el balón venía y como que rebotaba en mí bueno sirve de experiencia siguen avanzando el ibar está muy bien al igual que ronaldiño dana tenía hoy me llegó buen balón pero estaban allí tapándolo jp ahora con problemas no podemos salir yo le ayudo pero más bien retrocedo el balón para que lo tenga con más calma viene dino por la esquina no le deja nuestro arquero se están complicando los dos en la esquina tenemos que estar dana y yo tapando y va a patear pero despacio colo estaba muy adelante debería venir más acá y ahora van nuevamente fernan jp nuestro arquero se demora pero salimos y estaba muy trampada en este momento el balón primero dominaba el azul luego el rojo ahora está en medio y casi me quedé en el arco menos mal tapé una ahora el ibar logra pasar me deja allá nos reencontramos ahora dino va a patear despacio se fue nada más por eso no entró y lo pudimos tapar pues porque iba despacio luego el ibar nuevamente ahora fernan parece que dana llega primero mejor se lo da harry para asegurarse harry lo regresa le queda caquiña lo regresa también a nuestra área jp sale conduciendo muy tranquilo y deja el área sola porque no retrocede le queda fernan le da a dino yo llego a interferir ahora jp le da por arriba colo dana siete minutos vamos por arriba le queda caquiña y al centro y nada ahora colo harry avanza atacando fernan con el azul el ibar yo rechazo le queda fernan ahora le queda nuevamente el ibar caquiña le complica pero logra salir y da un centro a fernan pero jp lo tapa caquiña dana seguimos avanzando pero nos presionan mucho nuevamente colo sigue ahora se lo da caquiña que se complica y otra vez se trampa el balón en el centro del campo le queda ibar para que remate se quedó sin ángulo jp salió a cerrar el balón iba muy rápido seguimos ahora quitándole a fernan entre dos logro quitarle se lo dejo caquiña ahora dino le quita y siguen atacando ellos yo salgo pero despejo nada más porque lo di a la nada ahora pequiña se lo da por arriba vamos a ver si colo puede uy se nos fue el ibar que crack que es fernan querrá hacer un mole pero no pudo a esa jugada que hizo le llaman rocket he visto a esta de ahorita lo voy a repetir bueno un poco más rápido esa de fernan que hace un rebote en la pared y luego sale bueno particularmente es un poco peligroso desde mi punto de vista porque no sabes hacia dónde va a salir el balón pero bueno si es que tienes práctica seguramente ya puedes conducir ahora le lo que vamos a quitar y como veíamos el balón se va hacia abajo caquiña e ibar le bloquea colo va me da un buen pase voy hacia arriba harry viene a defender pero yo logro avanzar aunque ya no tengo el balón en mis pies nuevamente pausé porque pausé en este momento era 5 contra 5 y ahí en el chat dije pensé que era menos uno pausé en vano bueno ahora viene dana se había quedado a tapar se lo da caquiña muy bien pero caquiña como ibar le presionaba tuvo que darle al arquero él se lo da a dana ahora sigue caquiña colo está adelante pero está lejos igual manera llega y lo da hacia arriba le queda dana y vamos casi nueve minutos ahora colo que peleado el partido dana no lo puede tener porque fernan se quedó se lo dio a harry caquiña lo tiene dana va a patear a quien se lo da llego yo a patear pero no tenía ángulo caquiña ahora está en la esquina viendo como se destrampa esto dino pasa me deja atrás jp ahora quien se lo da al aire pero al menos somos tres y justo harry lo recupera muy bien por él ahora dino lo da tiene dana acá defendiendo el ibar está por atacar dana lo bloquea dana sigue el balón se regresa nuevamente ahora está en ataque yo lo rechazo jp saca un buen balón despejamos pero lo tiene harry siguen avanzando ahora le queda a dana para poder seguir por nuestro lado yo voy y se lo quito bueno me lo estaba dando me imagino y voy a dar un centro y no teníamos para echar el gol que extenso el partido viene colo me queda a mí pero el ibar está allí el ibar está teniendo un partido excelente ahora jp nuestro arquero le da caquiña se lo da dana por abajo con el número 00 sale ronaldiño dan está por allí no puede avanzar poco ronaldiño también tiene una labor excelente y tenía para que se entre caquiña pero no puede 10 minutos en el marcador ahora vamos el ibar caquiña yo lo rechazo puede venir dan entonces pero ahí está digno dan apatea pero no hace igual uff extenso ahora harry rechaza viene por nuestro área fernan jp el arquero y quedábamos tres vamos a ver cómo resuelve caquiña se lo da dana muy bien pero ya no puede centrar porque no hay nadie igual centra el balón no le llega nadie ahora lo tiene fernan que sigue avanzando llegó yo para bloquearle jp nuestro arquero también muy activo y ahora vamos a ver cómo salimos por la esquina se están peleando jp no podía porque ibar salió a patear ahora sí despejo sigue harry que patea me queda en el centro seguimos avanzando 11 minutos ya se marcaba harry defendiendo caquiña ahora se da colo era un gol gana gol de oro dino defendiendo por la esquina ahora el ibar caquiña lo recupera y lo bloquean entre dino y harry me queda a mí para patear se lo doy a colo con caquiña se ayudan llega por el lado y rechazan le queda colo sigue defendiendo me queda a mí por la esquina vamos a ver un centro y tiene caquiña gol 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 que extenso el partido lo voy a repetir el gol porque al menos terminó bien ahí me quedaba allí allí lo voy a poner en cámara lenta un poco a la mitad para analizarlo con calma allí colo estaba peleándose con dino no me quedaba a mí y yo pude avanzar a pesar de que harry bloqueaba harry no puede despejar porque si harry despejaba se iba para abajo el balón pero llegó caquiña y pudo hacer el gol qué buen partido justo aquí está el vídeo por el que me preguntó ese seguidor suscriptor caquiña y aquí está el partido enorme que lo salva qué buena qué cansado relatar ese partido espero que lo disfruten y que le den el apoyo que requiere el vídeo es un gusto siempre relatar y nos vemos en la próxima y y y y y